Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un bot que abra operaciones todos los días a una hora específica. Vamos a hacer esto, vais a ver que es muy, 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 muy simple, pero antes de nada dejadme enseñaros una cosa. Este es mi GitHub, tenéis aquí todo lo que hago. Entonces, si venís aquí a TradingBot, venís aquí a MQL5, después vais aquí a TimeBot, tenéis aquí el código que voy a ejecutar ahora mismo. Entonces, vamos a ello, vamos a ejecutar todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Es muy, 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 pero que muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es abrir MetaTrader 5, MetaTrader 5. Lo abrimos, perfecto, y ahora lo siguiente es abrir el IDE. Entonces, nos vamos aquí al IDE y vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crear el bot. Lo primero es que, bueno, se me ha olvidado deciroslo, fijaos, aquí en el GitHub tenemos dos cosas. Lo primero es que este bot, este problema se puede resolver de dos formas. La primera, que está aquí, que lo tenéis comentado, si queréis que funcione de esta forma, pues quitáis estos comentarios. Y la segunda, que es la que está puesta ahora, que es la más consistente. Entonces, bueno, solo deciros eso, que tenéis aquí los comentarios en español y inglés, y perfecto. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Le damos aquí a nuevo, asesor al experto, le vamos a llamarle TimeBot. Siguiente, finalizar, vamos a borrar todo esto, y muy bien, vamos a empezar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, eso, abrir una operación todos los días a una hora específica. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero es que, vamos a necesitar el tiempo, vamos a necesitar coger el tiempo en MetaTrader 5. Esto es una cosa muy simple, pero es mejor que vayamos a la documentación, y así vais a verlo mejor. Entonces, aquí tenemos la documentación de, el DateTime, la fecha y hora. Y, vale, lo primero es que, no vale con usar cualquier función. Tenemos la función de TimeCurrent, pero esta función es especial, porque nos devuelve el tiempo del último tick, si lo utilizamos en la función onTick, pero es que, si lo utilizamos en la función onInit, onTheInit, onTimer, nos llega la hora de llegada de la última cotización. Entonces, puede ser que ese no sea el tiempo actual, y eso puede hacer que no funcione correctamente el bot. Entonces, hay otra función que es TimeLocal, que esta es muy simple. Esta sí que sí, te devuelve el tiempo que hay en tu ordenador. Ya está. Así de simple. Entonces, vamos a usar nosotros eso. Muy bien. Entonces, vamos a crear el bot, y ahora es tan simple como decir, vale, en cada tick, esta es la primera forma de resolverlo, quiero que hagas lo siguiente. Vamos a guardar el tiempo. Vamos a usar la función TimeLocal, y si os fijáis, esta función recibe una estructura MQLDateTime. Entonces, tenemos que pasarle esa estructura, y para eso la podemos declarar aquí, DateTime, vamos a llamarla Time. Se la pasamos, y muy bien, ahora aquí tenemos el tiempo. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer ahora es, decir, vale, pues ahora, sí, antes de nada, vamos a poner unos parámetros para que la gente pueda establecer la hora y el minuto. Entonces, aquí vamos a poner hora, por ejemplo, que sean las 8 de la mañana, vamos a poner aquí, hora, input aquí, int, vamos a poner aquí minutos, minute, que sea, que sea, minuto 0 en punto, minute, perfecto, y ahora sí que sí tenemos que comprobar que la hora coincida con la hora establecida aquí, y el minuto coincida con el minuto establecido aquí. Antes de nada, se me ha olvidado, esto es importante, que esta estructura tiene mucha información. Entonces, si volvemos un segundo a la página de la documentación, dejadme pasarosla por aquí, a ver si era capaz, aquí está. Si nos vamos aquí a MQL DateTime, vais a ver que tenemos aquí el día, la hora, el minuto, el segundo, etc. Lo podéis hacer hasta que, yo que sé, que solo la abra en enero, que solo la abra el día 3, el 4, lo que sea. Podéis aquí, no hay límites, podéis hacer lo que queráis con esto. Entonces, por ahora solo vamos a comprobar que sea la hora, y lo que tenemos que hacer es decir, vale, si del time hour, esto es igual que hour, y el time min es igual que el minute, entonces salimos una operación. Pero es que necesitamos otra cosita. Para no tener varias operaciones al mismo tiempo, solo una, solo queremos una. Vamos a crear aquí, un new long, trade ticket, que va a guardar el ticket de la operación abierta. Entonces, si este ticket vale cero, trade, bueno, vamos a poner aquí, y, trade ticket, vale cero, significa que no hay ninguna operación abierta. Entonces, tenemos paso libre para abrir una operación. Entonces, ¿cómo abrimos una operación? Double bid, y necesitamos el símbol infodouble del símbolo actual, y queremos el bid, porque vamos a abrir una venta. Podría ser una compra, podría ser lo que queráis. El problema de esta función es que devuelve muchos decimales. Entonces, tenemos que hacer la función normalizeDouble, y le vamos a decir, mira, dame tantos decimales como dígitos haya en este mercado. Así te quitas de problemas. Genial. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues abrir una operación. Pero, para abrir una operación, tenemos que usar un objeto de una librería que tenemos que importar. Entonces, vamos a decirle de trade, de la carpeta trade, dame el trade MQH. Entonces, aquí hay una clase que es ctrade, y nosotros instanciamos este objeto. Entonces, este objeto sí que tiene ya la capacidad de abrir y cerrar operaciones de cualquier tipo. Hemos dicho que es un sell, una venta. Pues aquí, creamos la venta. Nos dice el volumen. Vamos a poner 0.1, por ejemplo. El símbolo, símbolo actual. El precio, ¿qué se abre? Pues el bid. Y vale, el stop loss. Pues vamos a poner aquí, va a ser en índices sintéticos, por lo que voy a poner números muy grandes, 10.000 puntos de stop loss. Y recordad, como es una venta, pues ponemos un más, porque el stop loss tiene que estar por encima. Si no, os va a dar lo de invalid stop. Entonces, aquí, a ver si será capaz. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí ahora el take profit, que va a estar 10.000 puntos por debajo. Vamos a poner aquí, point. Y como he dicho, por debajo, pues tiene que ser stop menos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que guardar este trade ticket. Entonces, vamos a poner aquí, trade ticket va a ser igual a trade result. Y esto es order. Perfecto. Muy bien, pero nos falta una cosita, que es resetear esta variable. Cuando no hay una operación abierta, if not. Y aquí podemos usar la función, position. Select by ticket. Si esta función nos devuelve false, significa que no hay ninguna posición abierta. Vamos a poner aquí, trade ticket. Si esto es false, restablecemos esto a cero, para que se puedan volver a abrir operaciones. Perfecto. Vamos a hacerla aquí a compilar. Y vamos a probar a ver si funciona esto. Nos vamos a ir aquí. Y ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es establecer el bot. Como veis, tenemos aquí los parámetros. Entonces, vamos a poner a las ocho, cero. Muy bien. Y, bueno, ponéis aquí el timebot, el mercado que queráis, el tempo que queráis. Perfecto. Modo visual, para que lo podamos ver. Y vamos a probar. Entonces, vamos a irnos. Ahora estamos a las doce de la noche. Esto no lo queremos así. Nos vamos a ir el uno, ah, bueno, perdón, el uno, perfecto, a las siete cincuenta y cinco. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, vemos que, pum, aquí a las ocho se ha abierto una operación. Eso está perfecto. Pero sigue esto funcionando los días, los siguientes días, los días después. Vamos a irnos al día dos. Se abre otra operación. Perfecto. Vamos a irnos al día tres, a ver qué pasa. Y exitosa, por cierto. Se abre otra operación y exitosa también. Perfecto. Vamos a irnos al día cuatro, a ver qué pasa. Nos vamos al día cuatro y, bueno, se abre otra operación. Exitosa. Muy bien. A ver, lo del éxito es irrelevante. O sea, no tiene nada que ver con el bot. Pero, ¿qué es eso? Que se abre el bot, las operaciones, a la hora que nosotros queremos. Vale, pues esta es una forma. Pero, ¿qué pasa? Que esta forma no es la mejor. ¿Y por qué no es la mejor? Porque estamos dependiendo de que ocurra un tick en ese momento. Vosotros pensad en un mercado en el que apenas ocurren ticks. Yo qué sé, un tick cada diez minutos. Puede pasar que en esta hora y en este minuto no ocurra el tick. Y por lo tanto, no se ejecute nunca esto. Entonces, no queremos eso. Queremos que sí o sí, siempre a las ocho de la mañana se abra la operación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que usar un temporizador para que cuando pase un tiempo, no sea el tick el que llame al bot. Sino que sea el tiempo de que, es decir, hey, ha pasado tanto tiempo. Abre la operación. Para hacer eso. Vamos a crear la función aquí, on init. Y decirle, vale, cuando creemos el bot, tenemos que calcular cuánto tiempo falta hasta esta hora y este minuto para decir, hey, vamos a poner un temporizador que llegue hasta esa hora y ese minuto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer es calcular las horas que quedan y los minutos que quedan hasta esta hora y hasta estos minutos. De nuevo, vamos a usar estas dos funciones. Perfecto. Y vamos a decir, vale, vamos a calcular las horas que quedan. Hours left. Y esto es muy simple. Esto es un cálculo. Tenemos aquí varias cosas. Si la hora, bueno, vamos a poner aquí hour menos time punto hour. Esto estaría bien si la hora es menor o igual que esto. Porque, por ejemplo, ¿cuántas horas quedan si son las 7 de la mañana? 8 menos 7, 1. Perfecto. ¿Cuántas horas quedan si son las 8 de la mañana? 8 menos 8, 0. ¿Cuántas horas quedan si son las 9 de la mañana? 8 menos 9 menos 1. Eso está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para remediar eso? Podemos hacer lo siguiente. Si la hora es menor o igual que la hora que nosotros queremos, pues hazme esto de aquí. Pero si no, hazme otra cosa, que es 24. Porque recordad, ese menos 1 nos viene bien para 24 menos 1. Faltan 23 horas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 8 de la mañana, perdón. Entonces, 24 menos, y aquí sería time punto hour menos hour. Perfecto. ¿Y cómo calculamos ahora los minutos que quedan? Exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, minutes left. Time punto min. Es menor o igual que min. Entonces esto es min menos time punto min. Y si no, esto es... Y aquí me he equivocado en el otro vídeo. Esto es 60. Aquí me he confundido. Esto es 60 porque son 60 minutos. Y ponemos time punto min menos min. Perfecto. Muy bien. Ahora tenemos las horas que faltan. Yo qué sé. 6 horas y los minutos 30. Es decir, los 6 horas y 30 minutos faltan. Vale. Pues vamos a establecer ese temporizador. Events and Timer. Y vamos a poner aquí los segundos que faltan. Entonces, tenemos que pasar estas horas a segundos y estos minutos a segundos. ¿Cómo? Muy simple. Hours left por 60 minutos que hay en una hora. Y 60 segundos. Ya tenemos los segundos de esas horas. Más los segundos que hay en todos estos minutos. Pues minutes left por 60. Muy bien. Ya se ha establecido el temporizador. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle, ok, void on timer. Cuando pase ese tiempo vas a ejecutar esta función. Que es la del temporizador. Entonces, aquí qué tenemos que hacer. Blanco y en botella. Abrir una operación. Porque se supone que cuando se ejecute esto es ese momento. Estilo son las 8 de la mañana. Entonces ponemos aquí esto. Y la cosa con esto es que MQL5 trata de una forma muy rara los temporizadores. No es que esto se vaya a ejecutar una vez. No. ¿Qué pasa? Que pongamos que tenemos eso. 6 horas y 40 minutos. Ahora, esta función se va a ejecutar cada 6 horas y 40 minutos. Y no queremos eso. Queremos que sí. Que sea 6 horas y 40 minutos desde que iniciamos el bot. Porque lo hemos iniciado a la hora que sea. Pero después, en este momento, a las 8 cuando haremos la operación. Que sea cada 24 horas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simple. Simple. Vamos a quitar el temporizador. Event kill timer. Y después, vamos a poner aquí event set timer. Y ahora 24 horas. Perfecto. Entonces, vamos a probar ahora si todo esto funciona. Vale. Nos queda aquí min. Esto es minute. Y aquí me he confundido. Me sobra una n. Vale. Perfecto. Y aquí esto no es min. Esto es minute. Y vamos a volver a probar ahora. Muy bien. Y perfecto. Vamos a abrir esto de aquí. Y vamos a ver si sigue funcionando. Entonces, vamos a irnos al día 1 a las 7.55. Y ¡pum! Abierto la operación. Eso está genial. Vamos a irnos al día 2. Si funciona el día 2, significa que está funcionando bien. Y el día 2 abre también la operación. Eso está genial. Continuemos al día 3. ¿La abrirá? ¿No la abrirá? La abre. Perfectamente. Y por último, vamos a ver aquí el día 4. Y también la abre. Entonces, ya hemos creado el bot para que cada 24 horas, bueno, a una hora específica que nosotros pongamos. Que recordad que se pone aquí en la hora y en el minuto, pues se abra una operación. Entonces, si habéis entendido el vídeo, dadle like, suscribiros, compartir. Y nos vemos en el próximo.